16 grados la temperatura aquí en la capital de Coahuila. En este momento nos enlazamos con el ingeniero Raúl Martínez Hernández, secretario general de la ANUSTEC, la Asociación Nacional de Universidades del Sistema Tecnológico, que nos tiene buenas noticias. Recuerda usted que el gobierno federal canceló el programa MEXPROTEC que permitía llevar estudiantes de todas las universidades tecnológicas a Francia y que durante muchos años estuvo prestando esta excelente colaboración que sirvió para el desarrollo de nuestros jóvenes. Bueno, pues ya no había becas, pero Raúl estuvo en una reunión global de rectores donde Santander está aportando nuevas becas para seguir apoyando a los muchachos y de eso nos va a compartir el ingeniero Raúl Martínez. Ingeniero, buenos días. Te saludamos Jesús Jiménez y Edith Mendoza. ¿Cómo amaneces? Estamos teniendo ahí... Estimado Chuchuy, buenos días Edith. Muy bien, muy bien. Espero que no nos traicione por ahí, pensando sin problemas. Pues efectivamente, como bien lo acabas de mencionar, estimado Chuchuy, terminamos recién este quinto encuentro internacional de rectores acá en Valencia, España. Un quinto encuentro que la verdad se convierte en la capital del mundo de la educación y en donde tuve la oportunidad de platicar con Ana Botín, quien es la directora de Santander y de Universia. Sobre todo para agradecerle, porque ahora en los tiempos de pandemia acudimos a ella y nos facilitó mil becas para todos los estudiantes de las universidades tecnológicas y politécnicas. Y pues bueno, en vista de ello, le hicimos también saber del conocimiento, de ver la posibilidad que ampliara el apoyo para que nuestros jóvenes que se van a Francia durante un año a estudiar una licencia profesional, pudieran verse apoyados a través de Santander. Con lo cual simpatizó, le agradó y sobre todo se hizo ahí el compromiso con la gente de México, de Santander, México, para que a finales de año pudiéramos estar firmando un convenio en donde se establezcan los compromisos de nuestro subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas y Santander y de esta manera darle continuidad a ese programa que durante más de 20 años ha venido funcionando entre Francia y México y que desafortunadamente, pues bueno, la dirección general de becas del gobierno federal ha hecho caso omiso estos últimos tres años que no ha etiquetado ningún recurso para este programa. Raúl, entonces durante estos tres años no se han ido estudiantes, ni siquiera por sus propios medios, vaya, sabemos que es un tema que no es pues necesariamente accesible, es un poco costoso, no todos lo pueden pues pagar, no todas las familias tienen esta posibilidad, pero entonces en estos tres años ¿cómo lo han estado haciendo? ¿se suspendieron totalmente? ¿cuál es la situación? Y entonces estaríamos hablando de que se reanudarán desde este año o hasta el próximo. De hecho, no hemos dejado que desaparezca este compromiso, hay un convenio entre nuestra asociación y los institutos tecnológicos de Francia que es de donde nuestro modelo viene y tenemos 200 espacios por año, entonces estos últimos tres años lo que hemos hecho es que las mismas universidades con ingresos a los jóvenes y luego después nosotros vemos la manera de poder a través de gestiones precisamente con nuestra dirección general de universidades el que se les restituya el recurso a las universidades tecnológicas que facilitan este recurso para los estudiantes. desafortunadamente no hay el recurso que se requiere para que vayan 200 jóvenes y los últimos tres años hemos andado entre entre 35 y 50 estudiantes los que han podido ir a Francia, ya no los 200 que venían haciéndolo cada año. Con esto pretendemos nuevamente ocupar esos 200 espacios y que nuevamente puedan ir 200 jóvenes como lo hacían cada año a Francia. Es una excelente noticia y es un excelente logro que hayas hecho gestiones ante la propia CEO y directora global de Santander para restituir este programa con ese tipo de gestiones, lograr ese tipo de becas y ese número de becas y ojalá se concrete lo más pronto posible porque el beneficio es demasiado. ¿Cuántos jóvenes durante todos los años que lleva Mexprotec fueron a Francia y regresaron a compartir el conocimiento aparte de todo lo que les sirvió y que están brillando en muy diferentes partes del mundo, no solo de Coahuila sino de todas las universidades tecnológicas que estuvieron aprovechando esta oportunidad de ir a estudiar a Francia? Ojalá eso se recupere con estas gestiones que hiciste y es un excelente logro de la ANUSTEC, de la cual eres el secretario general y oye, pues qué orgullo tan grande. ¿Qué otros rectores te acompañaron a este viaje, ingeniero? Sí, estuvo la rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata de Morelos también Sandra Lucero Robles y también estuvo la rectora de la Universidad Politécnica de Mexicali que también nos acompañó, Marcela Herrera estuvo también, estuvimos los tres, fuimos los tres únicos rectores del subsistema que lo componemos 185 universidades tecnológicas y politécnicas. Oye, este evento pues es internacional claramente, un evento global. ¿Qué otros temas se abordaron por ahí en este evento? ¿Qué le está preocupando a las universidades en estos momentos a nivel internacional, rector? Fíjate que es el evento más relevante que hay en el mundo, lo decía al principio de hecho he tenido la suerte de poder asistir a los cinco encuentros que ha organizado Universia Santander el primero de ellos que se llevó a cabo en Sevilla ya por el 2005 y luego después Guadalajara en el 2010, en Río de Janeiro en el 2014 en Salamanca en el 2018, acá mismo en España y ahora en Valencia y la verdad es que aprendes mucho porque tienes la oportunidad de compartir experiencias con gentes del primer mundo, académicos del primer mundo, investigadores y hoy no fue la excepción. Hoy estuvo, por ejemplo, Larry Sumer que fue tesorero con Bill Clinton, fue director del Banco Mundial, fue rector incluso de Harvard, una persona con todo un bagaje en lo académico que la verdad te quedas sorprendido y estuvo también Tim Berner Lee, quien fue el fundador del World Wide Web y quien habló precisamente de lo de las redes y la verdad te quedas sorprendido porque hay cosas que el mundo avanza de manera muy acelerada y nosotros tenemos en educación, tenemos que estar al día porque si no, en educación no puedes detenerte, detenerte es retroceder, tienes que estar siempre viendo el futuro y ver cómo, por ejemplo, hubo una discusión muy fuerte que fue de las que más llamaron la atención sobre la inteligencia artificial. Ya ven que hace tres meses se reunieron mil científicos de las comunicaciones para pedir seis meses de detener la investigación en la inteligencia artificial y hay quienes están en contra que el avance científico debe de continuar puesto que es propio de la naturaleza humana que esto no se detenga. Sin embargo, pues hay muchos demoles, hay muchas cosas que hay que analizar de que se prepare muy bien tecnológicamente el proteger, el cómo no se agreda en este caso a la humanidad en sí. Se platicaba, por ejemplo, de cómo hemos tenido en los últimos 15 años que desde que arrancaron las redes sociales en el mundo, grandes avances, pero sin embargo la humanidad no ha tenido esos avances en lo social, en lo humano. Hay más hambre, hay muchos países subdesarrollados que en lugar de avanzar han retrocedido y hay unas desigualdades sociales abismales y que no se han visto reflejadas en estos avances tecnológicos. Y también se habló de cómo las universidades deben de atender a todos los estratos sociales y a todas las estratos por edades. O sea, normalmente nosotros vemos a los jóvenes, a los jóvenes que están en edad universitaria, pero hoy debemos de voltear y ver a todos, a todos los estratos sociales, también a gente de 30, 40, 50 o 60 o más años de edad. No debe de haber límites en cuanto a la atención a toda persona que se acerca a las universidades y que ya es un deber, es un derecho de la sociedad el prepararse y de las universidades el darles el espacio. Oye, qué interesante, qué interesante evento, qué interesante experiencia la que viviste, la que vivieron las rectores que fueron contigo. Y oye, pues estar con el inventor del Internet y escuchando sus preocupaciones y escuchando las preocupaciones también sobre la inteligencia artificial, pues es algo que debemos de aterrizar y tener mucha conciencia sobre lo que viene y cómo hay esa preocupación por detenerlo un poco para adaptarlo a todos los aspectos sociales, porque nos está rebasando y puede haber muchas afectaciones. Muy interesante. Felicidades, Raúl, por este gran logro. Y bueno, pues a seguir cerrando círculos en beneficio de la educación tecnológica y politécnica de nuestro país. Felicidades y enhorabuena. Gracias, mi estimado Chuchuy. Un fuerte abrazo para tu audiencia, Edith, y para ti también, mi querido Chuchuy. Ya veremos de vernos personalmente. Te esperamos pronto de vuelta. Gracias, Raúl. Buenos días. Gracias. Buenos días, Chuchuy.